Evitar que le sea cerrado su negocio de comida es el propósito de un programa del Departamento de Servicios Ambientales enfocado a los comerciantes hispanos. Así es, y es que lo que aparentemente desconocen son las razones que hay detrás de las multas. Y Clara Colmenero nos acompaña para explicarnos más de cómo funciona, Clara, este programa. Gracias, así es. Hoy pudimos acompañar a un inspector de comida que nos explicó también, junto con dos representantes del Departamento de Servicios Ambientales, quienes visitaron un restaurante local que precisamente está aprovechando los consejos que se les proporciona mediante este programa. Así es como el enlace hispano del Departamento de Servicios Ambientales trabaja con negocios hispanos para asegurarse que los empleados estén siguiendo las reglas en cuanto al manejo de la comida dentro del restaurante. Lo que hacemos nosotros es, ayudamos a los establecimientos hispanos cuando hay alguna barrera de lenguaje o cultural entre el inspector y la persona encargada. Entonces nosotros ayudamos a entrenarlos. El restaurante Señor Taco, ubicado en Tempí, está actualmente participando en el programa buscando prevenir recibir alguna violación por parte de un inspector de comida. Y además para lograr corregir algún error rápidamente. Cuando ellos hicieron una clase en el restaurante, muchas veces no concientizamos todo, la gravedad de las cosas. Entonces ellos ya saben exactamente lo que tienen que hacer, cómo y el por qué. Y es que cada año los centros para el control de enfermedades reportan más de 300 mil hospitalizaciones y por lo menos 5 mil muertes debido a enfermedades alimenticias. Y al visitar los restaurantes, los representantes del enlace hispano buscan que los operadores de comida estén siguiendo varias reglas. Entonces aquí queremos ver que toda la comida se esté manteniendo a 41 grados o menos. Tenemos registros que le ayudan para el mantenimiento de temperaturas. Tenemos visuales como este, las enfermedades, para que lo pongan ahí en su negocio para que los miren. Los consumidores también pueden bajar la aplicación del Departamento de Servicios Ambientales del Condado Maricopa, donde pueden encontrar toda la información de las inspecciones a restaurantes y además saber cuál calificación ha recibido el establecimiento. Regreso con ustedes.